Una persona identificada como Manuel Marrugo Torres, de 34 años, murió al ser atacado con arma blanca en medio de una riña originada en el barrio Villa del Rosario, aquí en la capital del departamento del Cesar. Las autoridades informaron que hay una persona capturada. Bueno, este hecho se presentó anoche, fue una situación que se generó de una intolerancia entre dos familias. Entonces, ya se pudo verificar que venía un problema de tiempo atrás y uno de estos jóvenes ataca al muchacho que tiene a propósito una discapacidad auditiva, es sordo y mudo, le hiere, la familia lo traslada hasta la casa sin saber de que tenía una herida grave, luego lo trasladan al hospital cuando el muchacho fallece. En reacción, la institución, con la información de unos testigos, da la captura y la aprehensión del menor que le causa la herida. En estos momentos está con la policía de infancia y adolescencia. ¿Cuántos años tiene el menor de edad, el presunto agresor? Presunto agresor tenemos que tiene 17 años, sin embargo esto va a ser valorado. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS, alarma, sellejota, te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS, alarma, sellejota, y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS, alarma, sellejota.